Quieres que el reloj se nos detenga aquí y que la música no vaya a acabar Tú quieres que sigamos pegaditos así y si lo haces porque a mí me pasa igual Solo sé que duelo con los pies y suelo pegadito al cielo Bailas como Dios haya mordido al suelo Pero en mi pañuelo estaba mi veneno Y ahora mueres por bailar conmigo esta bachata